Tras estar tomando un descanso, Bad Bunny trae un nuevo tema en solitario que está causando furor. Luego de su éxito y tras estar alejado de la música, e incluso, probar suerte en la actuación, Bad Bunny primero realizó una colaboración con el grupo de Regional Mexicano Frontera con el tema Un X100, de hecho se presentaron en cochele con esta canción. Ahora, el representante de música urbana está de regreso en solitario con el tema Where She Goes. Fue realmente divertido. Esperaba hacer música este año, dije eso. Solo lo sentí. Tuve esta idea, tuve este sentimiento y dije, hagámoslo. Así que de eso se trata la música, de divertirnos, mencionó Bad Bunny a Apple Music. Así que eso es lo que me gusta tanto, esta canción, me encanta. La he estado escuchando 100 veces todos los días. El video también es una locura, así que estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi nuevo trabajo. Estaba en Los Ángeles. Ese ritmo, mi hombre, Mac, uno de mis productores, él me envió este beat como, yo, creo que hace 8 o 9 meses. Y desde que lo escuché, me gusta, pero no escribí nada, solo lo guardé. El famoso explicó cómo surgió este tema. Recuerdo, como hace dos meses, tenía este sentimiento, tenía esta vibra, y recuerdo algo de esto. Lo busco y digo que cuando lo toco, empiezo a cantar automáticamente. Simplemente empiezo a cantar. Así que fui directamente al estudio con mi chico y le dije, oye, creo que tengo un nuevo himno. Entonces grabamos y ya está. Muy, muy simple, relató. Como dije, simplemente lo sentí. Definitivamente quiero interpretar esta canción pronto. ¿Dónde? No sé. Así que tal vez tenga que esperar hasta el próximo año, pero no lo sé. Benito Antonio Martínez Ecasio, nombre real, también detalló lo importante que resultó estar en cochele. Mi parte favorita del programa fue cuando mostré la historia de la salsa y la historia del reggaetón y la música caribeña. Cuando me presenté con Grupo Frontera y hablé de todas estas leyendas de la música latina. Definitivamente esa fue una de mis partes favoritas. Cuando interpreté Zafaera con Ñengo Flow, traje el verdadero reggaetón. No la corriente principal, no helado pop. Traje el verdadero alma callejera de Puerto Rico a uno de los escenarios más grandes, expresó. Así que para mí, ese es el mejor sentimiento que he tenido. Empiezo a llorar porque estaba muy emocional. No, fue muy especial. Bad Bunny confesó que está en una etapa de tranquilidad y aprovechando lo que viene. Sin embargo, no deja pasar cuando la inspiración llega, tal como ocurrió con tema Where She Goes, que ya está disponible en las plataformas musicales y de video. Simplemente disfruto mi vida ahora mismo. Esta canción me vino a la mente y la grabé y la voy a lanzar ahora. Así es como quiero seguir haciéndola. Simplemente disfrutando. Simplemente sintiéndola. No puedo decir que estoy trabajando porque lo disfruto demasiado, comentó. Haz esto, crea música, crea videos. Una vez más, haz lo que siento. ¿Qué sigue? No sé. Solo estoy disfrutando mi vida en este momento. Solo estoy viviendo y respirando.